Era aproximadamente las 3 y 30 de la madrugada cuando los miembros de serenazgo de Huancayo se percataron de la presencia de tres sujetos en una actitud sospechosa, por lo que fueron intervenidos, hallándose en su poder herramientas utilizadas al parecer para cometer hechos delictivos. La intervención se registró por inmediaciones de Giron Loreto y la calle Real, donde los serenos lograron detener a estos tres presuntos delincuentes quienes tenían dentro de una mochila algunas herramientas, como llaves inglesas, destornilladores, alicates y llaves. Se presume que estas herramientas serán usadas para sustraer las autopartes de los vehículos. Al ser intervenidos se les intentaron darse a la fuga, siendo reducidos por el actuar rápido de los serenos en trabajo en conjunto con la Policía del Patrullaje Integrado. Al ser interrogados acerca de las herramientas, no supieron explicar por qué la tenían semi-escondidas. Ellos fueron puestos a disposición de la comisaría de Huancayo para efectuar las diligencias correspondientes.